Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 30 de abril al domingo 6 de mayo del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Como sabes, tengo la costumbre de despedir al mes que va saliendo y darle la bienvenida al mes entrante. No voy a hacer ahorita el ejercicio aquí, pero te recuerdo que es buen ejercicio cerrar los ciclos y dejar el espacio para que llegue lo nuevo a tu vida. Yo de lo que he observado, el mes de abril era mucho de relaciones, de amistades. Y bueno, yo creo que el mes de mayo el tema principal, sobre todo también si ves el oráculo anual, salió la carta de Jofiel de la belleza. Y numerológicamente el 5 representa varias cosas, el desapego también, por ejemplo, la belleza, la magia. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va desenvolviendo este mes, pero quería hacer mención de esto. Bueno, antes de comenzar con la lectura, armonizo mis cartas. Y como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá. Y escojo una carta, medio por mi intuición. Las cartas simplemente son un medio. Entonces, bueno, no importa qué cartas utilices, simplemente facilitan que los mensajes angelicales se hagan presentes con mayor facilidad. Muy bien, de mis cartas, escojo tres cartas. La primera va a ser para lunes y martes, la segunda miércoles y jueves, y la tercera para el viernes, sábado y domingo. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Es bueno. Bueno, agradezco a toda la gente que comparte estos videos, que comparte los mensajes angelicales. La vez pasada nuevamente tuve un problema con Facebook. No entiendo bien la política que tienen. Apenas acababa de postear en un grupo el oráculo y ya me bloquearon por cinco días. Entonces, ni siquiera hubo una advertencia. Está muy raro porque, bueno, ni siquiera fue que hubiera posteado en dos o tres grupos, como normalmente suele ser, que ahí ya te empiezan a bloquear. Entonces, bueno, si me hacen favor de compartir en sus redes sociales los oráculos, se los agradecería para que los mensajes angelicales lleguen cada vez a más y más personas. Como mensaje adicional, en esta ocasión escogí las cartas también de Doreen Virtue de la Sia Nación con Ángeles. Y bueno, si te gustan estos videos, también agradezco que te suscribas al canal de YouTube para que recibas las notificaciones cada semana que subo un oráculo. Y bueno, pues ya lo puedes ver si gustas. Muy bien. Entonces, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Optimismo. Esta carta ha salido mucho últimamente. Yo supongo que es por todas las situaciones políticas, económicas y sociales que están pasando mundialmente. De hecho, me acuerdo porque salió también en Pascua, porque aquí está Jesús crucificado. Entonces, bueno, dice lo siguiente. I expect good things to happen, and they do. Yo espero que cosas positivas, cosas buenas, pasen y sucede y pasa. ¿Ok? Entonces, bueno, la corte celestial nos recuerda que nos mantengamos en optimismo. Y es lo que digo en los videos y también en las meditaciones. Recuerda que todo está bien al fin y al cabo. A veces nos metemos mucho en nuestro rollo o en nuestra problemática y nos vamos a dar cosas muy en serio. Aquí en México ahorita, como todavía faltan algunas semanas para las elecciones presidenciales y de los estados, de algunos estados y demás. Hay un ámbito bastante ferviente, ¿no? De cada uno de los candidatos y los seguidores de ese candidato o del otro candidato. Y en sí está padre porque, bueno, significa que la gente, gracias a Dios, ya se está involucrando políticamente. No hay una apatía como la hubo hace muchos años, donde ya era así como que, bueno, pues por más que nos pidan ir a votar, pues no va a haber un cambio. Entonces es muy padre que la gente se involucre y de diferentes edades y sobre todo los millennials, ¿no? Que también estén participando. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo muy positivo. Pero a veces veo en Facebook o en otras redes sociales como la gente realmente se engancha con su candidato y se pelea con la gente. Y, bueno, excluye amistades porque no tienen la misma opinión que ellos. Entonces, creo que en ese sentido el ejercicio de la tolerancia, de la paz, de la unidad, ¿no? Es importante. De la paciencia también, ¿no? De... Yo, por ejemplo, pues todavía ni siquiera sé por quién voy a votar. Pero, pues me gusta ver todas las ponencias de cada uno de los candidatos. Y, pues yo supongo que poco antes de las elecciones que salen el primero de junio, pues tomaré una decisión. Pero ni me enojo porque suban algo de un candidato o lo que fuera, vaya. Pero sí hay mucha gente muy, muy apasionada. Entonces no te lo tomes tan en serio. Digo, claro que es una decisión seria y son los próximos seis años del país. Y depende mucho de esto. México, desgraciadamente, está pasando por una situación muy mala en cuanto a la violencia, los secuestros y demás. Este... Pero... Al fin y al cabo, volviendo al optimismo, gane quien gane, todo se va a resolver para el bien mayor de todos los involucrados. Entonces, bueno, mantén tu fe en alto. Y eso es en cuanto al optimismo, ¿no? De saber que la Corte Celestial nos cuida, nos procura, nos quiere. Y que todo es parte de un proceso. Y si te pones a ver políticamente, mundialmente la situación, desde el año pasado lo estaba diciendo, como parece que se está polarizando, ¿no? La humanidad. Y pues realmente se está polarizando. Y cada vez es más esa polarización. En Europa, ¿no? En Polonia, en diferentes países. O sea, en Francia estaba a punto de ganar Marie Le Pen, ¿no? Y ese camino a la introspección, al nacionalismo, a cerrarse a la globalización y a otras ideas. Entonces, bueno, yo creo que es nada más para realmente valorar qué tan importantes son los cambios que tenemos en nuestra vida y cómo podemos influenciar en estos cambios. Y lo ves igual en la política del presidente Donald Trump, ¿no? Que está también yéndose por esa vía. Y indiscutiblemente si piensas que está bien o que piensas que está mal, yo lo que quiero llegar es que hay una gama de posibilidades que nos brinda el universo. Y esa es la belleza dentro de la situación de decir, bueno, tengo todas estas opciones, ¿no? ¿Y yo cuál de todas voy a escoger? Y hacernos partícipes de la vida misma, ¿no? Ser co-creadores de nuestra propia realidad. Pero de una manera positiva, ¿no? Muy bien, entonces, dejando ya a un lado la política, como verás, también yo me apasiono con el tema. Veamos qué nos dicen los ángeles para el día lunes y martes. Dice, verdad divina. Así se ve la carta. Y es el arcángel Gabriel. Y dice, arcángel Gabriel, cada quien tiene su verdad, pero la verdad divina brilla desde el universo y en tu corazón. Escucha con tu corazón. Y bueno, dije que no iba a hablar de política, pero me recuerdo ahorita un artículo que estaba leyendo, que se me hace muy interesante y se me hace cierto. La mayoría de las decisiones que tomamos, sean ahorita las políticas o la que fuera, en el 95% de los casos es emocional. No es tanto racional las decisiones que tomamos. Entonces, sí, está bien que lo hagamos desde el corazón, pero hay aquí también una diferencia. Hay veces que tomamos decisiones guturales, ¿no? Desde el estómago. Y que son como instintivas. Es así como, me agredió, lo agredo, ¿no? O sea, luego leo, sin que haya un filtro o algo. Y las, para que sepas distinguir cuáles son guturales y cuáles son del corazón. Perdón. Y las decisiones del corazón son totalmente calmadas, ¿no? Es realmente de que te encuentras en un momento de paz, de armonía. Y ahí, sabes, esta es mi decisión. Y me siento completamente seguro de que es la decisión adecuada. No cabe la duda. Pero tampoco están las emociones involucradas en cuanto a ira o miedo o una pasión extrema, ¿no? Sino realmente es desde un punto de vista de calma. Por eso también se dice que tengo un lacorazonada, ¿no? O en México decimos melate, ¿no? Del latir del corazón. Entonces, bueno, esa verdad divina es fácil de distinguir. Es como cuando tú como individuo te conoces perfectamente bien, ¿no? Y puede ser que te formes tal vez una pequeña historia que no sea tan acuerdo a la realidad. En cuanto a que, no sé, te vistas de cierta manera que no eres tú. Y es como estar, pues, no sé, imitando a una persona que admires en cuanto al look, ¿no? Quieres verte similar a esa persona. Y no significa que no sea verdadero. Simplemente estás expresando tu admiración a esa persona. Pero no eres tú. Estás mimetizando a una persona, ¿no? Y tú lo sabes. Y sabes que es parte tuya porque te encanta a esa persona que admiras. Pero sabes que en realidad también no eres tú, ¿no? Ahí sabemos que no es una verdad divina. Pero cuando tú estás frente al espejo, desnuda o desnudo, y te ves y sabes, mira, este es mi cuerpo. Pero aparte lo aceptas al 100% y te gusta, te encanta, ¿no? Y con todas las imperfecciones, entre comillas, que le vemos a veces, ¿no? Porque el ego es el que nos dice que es imperfecto. Y este, bueno, llegando a la verdad divina, es cuando sabes, wow, esto así es. No me queda ninguna duda. Y tengo toda la certeza del mundo de que así es. Y todo el mundo con quien hable sobre este tema va a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, bueno, esas son verdades universales. No tan ligadas a un tema en específico. Entonces, bueno, podemos acordar una verdad, por ejemplo, a la que me refiero. Es que yo creo que la mayoría de las almas buscamos la felicidad, ¿no? Queremos ese estado de felicidad. Y, bueno, pues hay diferentes exponentes de cómo llegar a ese estado de felicidad. Y yo en lo personal he descubierto que, bueno, la felicidad no es la meta, sino pues es el camino, ¿no? Es el viaje mismo. Y de disfrutar tu vida día a día, disfrutar las cosas que te rodean, sea tu casa, tu jardín, sea la gente que te rodea, ¿no? Disfrutar lo que haces, estar a gusto contigo, estar de acuerdo con tus decisiones, con la vida que estás viviendo, no estar añorando algo que todavía no es o algo que ya fue, ¿no? Vivir en el presente. Entonces, estarás de acuerdo que esa es una verdad, que todo el mundo coincide y dice, sí, yo sé que eso es verdadero, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere en cuanto a la verdad divina. Y Gabriel es el arcángel de la comunicación. Entonces, si te cuesta trabajo llegar a esa transparencia, que es la que trabaja Gabriel, a esa honestidad, entonces, pídele a Gabriel que te ayude a encontrar esa verdad divina dentro de ti, ¿no? Por eso dice al final la carta, escucha tu corazón. Y eso nada más lo puedes escuchar desde un momento de quietud, de paz y de tranquilidad, ¿ok? Muy bien, para el miércoles y el jueves, la carta dice, perdón. Miren qué chistosa esta carta, también acaba de salir. Cuando los mensajes angelicales son repetitivos, es que realmente, no significa que no hayamos hecho nuestra tarea y que no hayamos cumplido con la meta, sino simplemente que esa vibración, esa energía sigue presente e insisten, ¿no? Esto todavía hay que trabajarlo. No significa que no reconozcan el trabajo que ya hayamos hecho, sino al contrario. Así como que mira lo bien que lo hiciste, pero todavía falta un poquito más, ¿no? Muy bien, en la carta dice, arcángel Sartiel, ayúdame a perdonar, a perdonarme y a todo lo que creo me ha causado daño de corazón. Me perdono, perdono, sano a través del perdón. Bueno, aparte, Sartiel también es el arcángel que está a cargo, perdón, del crecimiento espiritual y del cambio, ¿no? Del cambio verdadero, del cambio interno. Volvemos acá. Entonces vamos al viernes, sábado y domingo a ver cómo sigue esto. Y miren, dice, aprendizaje. Entonces, bueno, tiene bastante lógica. Dice, arcángel Jeremiel, ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que lo haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias, amén. Si recuerdas, dentro de la numerología había dicho una de las virtudes del 5, es la belleza, la magia y el desapego. Entonces aquí está diciendo, bueno, una vez que ya aprendí, suelto, ¿no? Me cayó el 20, ya entendí, por acá va, este fue mi aprendizaje. Y suelto y doy gracias, aparte, porque ya me escogí la experiencia y entonces sigo adelante, ¿no? Entonces, bueno, va a ser una semana nuevamente de trabajo interno, ¿no? De estar con nosotros mismos, de conocernos mejor, de mantenernos optimistas, de ser honestos con nosotros mismos, de perdonarnos o perdonar a los demás, de acuerdo a lo que sentamos, ¿no? Hay veces, aquí quiero hacer alusión a los cuatro acuerdos del Dr. Ruiz, ¿no? Y uno de ellos dice, no te tomes nada de manera personal. Y lo noto con gente que se acerca a mí y me dice, ¿no? Me insiste, ah, es que fulano hizo tal cosa breve, o me quiso agredir, o me ignoró por tal situación, ¿no? La otra del Dr. Ruiz es que dice que no asumas situaciones, ¿no? Que no te pongas a adivinar la situación. Yo creo que lo mejor es realmente hablar directamente cuando las relaciones no fluyen como queremos o hay malentendidos, hablar directamente con la persona sin confrontarla, simplemente decirle, oye, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo siento que está pasando esto. No puedes corroborar si estoy en lo cierto o igual y me equivoco, ¿no? Y vas a notar que la mayoría de las veces la gente o uno mismo, pues, está equivocado en su punto de vista. Todos tenemos una historia muy personal de la cual el resto del mundo no sabe nada. Y ahorita se me ocurre, por ejemplo, una de estas situaciones. Hace muchos años tuve una infección en el hombro muy fuerte, que era muy dolorosa, pero, pues, obviamente, no comenté nada a mis alumnos, ¿no? Uno de los ejercicios que hay es el ejercicio de los abrazos, ¿no? De corazón a corazón. Y al estar dando los abrazos, pues, cada vez me apretaban y me apretaban la herida y me dolía. Pero yo quería participar en los abrazos con mucho gusto. Pero, pues, ya llegó un momento en el que realmente me dolió y no hice tan extenso el abrazo, tan largo, como solía hacerlo. Y, bueno, uno de los participantes luego me dijo, Ay, bueno, sí, yo ya sé, a ti no te gusta abrazar, no sé qué, y se lo tomó de una manera personal y se siguió con todo un rollo. Y yo ni siquiera di una explicación, porque ni lo ameritaba, darla. De que me dolía porque tenía la herida en el hombro. Pero estas personas se siguió con todo un drama y todo un rollo muy propio, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Yo no quise externar la situación ni tenía por qué hacerlo. Y la otra persona ya se lo tomó de una manera personal, se inventó una historia, empezó a adivinar y se siguió con todo un rollo. Entonces, bueno, hacemos esto y es una mala costumbre, es un mal hábito que tenemos los seres humanos, ¿no? Te puedo dar otro ejemplo. Por ejemplo, imagínate que hay una obra de teatro y hay un artista, esta es una historia real, pero no voy a mencionar nombres, aparte no fue aquí en México, fue fuera de México. Y es una obra de teatro extraordinario y todos los espectadores se levantan, menos una persona que está en la fila principal. Y, pues, la actriz principal está pasmada, su ego, ¿no? ¿Cómo es posible que esta persona no se haya levantado a aplaudirme de forma parada como el resto? O sea, este es el granito negro dentro del arroz, ¿no? Y cómo, cómo, o sea, el ego le está diciendo cómo se atreve a no pararse, ¿no? A no alabarme. Entonces, bueno, confrontó de hecho ante toda la gente a esta persona. Y esta persona le dijo que no, pues que no se le hizo tan buena la actuación y que, pues, no. Era su punto de vista de mostrar que no se le hacía tan padre su actuación, punto. Y estaba en todo su derecho, ¿no? Y yo creo que ahí queda como que un poquito como la evidencia, ¿no? De que Chim hizo un poquito ridículo a la actriz. O sea, ¿para qué la llega a evidenciar? O sea, pero su ego fue tan grande que le rebasó, ¿no? Ahora, el escenario también pudo haber sido diferente, que no lo fue. O sea, fue como lo estoy contando. Pero igual pudo haber sido una persona cuadrapléjica. Que estuviera en la butaca normal sin la silla de ruedas, ¿no? Y que no podía levantarse, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero en cuanto a no ser tan gutural, ¿no? No responder luego, luego. Sino dejar que las cosas se sienten. Que estés en un momento de paz, de tranquilidad, de bienestar, de armonía. Y a partir de ahí es cuando puedes tomar las decisiones de corazón, ¿no? Y de hecho se dice que si te llega la respuesta entre los primeros nueve segundos, es la respuesta real. Todo lo que te llega después ya es una invención de la mente o del ego, ¿ok? Bueno, ahora sí me estoy extendiendo nuevamente mucho. Como mensaje adicional, nos quieren dejar saber lo siguiente. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran o festejan algo. Dice resurgimiento. Yo como lo entiendo, bueno, después de todo este trabajo interno que hemos tenido y que seguimos teniendo, pues vamos a resurgir de nuevo, ¿no? Es un poquito como la oruga que se transforma, volviendo al cinco, ¿no? El cambio, la transformación, el desapego, la magia. Entonces, bueno, vamos a resurgir de todo este trabajo que estamos teniendo y todo este crecimiento espiritual. Y resurgir y reinventarnos, ¿no? No estamos reinventando, estamos diciendo, bueno, si te acuerdas en una de las lecturas también salía Jeremiel, ¿no? Creo que la semana pasada con la carta del centro, del balance, de hacer un balance, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, está padrísimo porque cada día es una oportunidad nueva. Cada día te puedes reinventar y resurgir deseándote una muy bella semana, haciendo tu vida resurgiendo, reinventándote, ¿no? Hasta la próxima ocasión, con mucho amor, namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!